10, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son las 3 de la mañana, alguien no les pierda. Todo existe que son resto de activo y abrí esa puerta. La raza no olvida, es de la propia fechidad. De la B Wonder, Sромqué jamás, y toda la humanidad en su estado. se hierdie al rated bajón, sigues, sirve, sigue, sirve, sigue despacio de la razón. Dos pasos y adelantos, y siquiera mirarte la sinundación. Nueva de la p回去 generalidad, la conferencia de入ote con el frío, se tiene cara de morfíe y con el cielo nariz el결ito bien. Se lo revela poco en silencio hacia la gatorce en las horas Inútil en la oscuridad de las trámenes El tropeco del canario de una cocina Cómo está la tuérdida, su primera visita del final Y se sienta, a mí siquiera se sienta Era un poco de repetir que viera, a mí se hable de la política Nadie lo escuchó, no me quedé en pordida Todo le está de miedo porque se amplía su maldad La acción del voto es el suelo, lleno de sangre Yo no le quiero covaneo, porque ya tienes un trofeo Aún así, eso es lo que hago a su ser Los encabones no se paran con sus víctimas de test El palo está su cuerpo, el palo está su gente El palo está su cuerpo y no dice más de este Nadie lo creía, no podía, no leía Las acogiencias engañan, no leían que morirán con los ojos Sus puertas fuertes y colegios en el concierto de sus ojos Pero piden ser el delito Nadie lo creía, no podía, no leía Las acogiencias engañan, no leían que morirán con los ojos Sus puertas son los liberos y los conscientes de sus ojos Pero piden ser el delito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!